hola buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una recetita voy a hacer una receta bien sabrosa pescuezo de guanajo o esto o de pavo en una rica salsa a mi forma como digo yo ya verán qué cosa más rica y lo primero que le vamos a hacer a estos pescuesos de guanajo es que yo le he hecho agua a estos pescuesos yo los lavo bien primero porque siempre sueltan aunque lo laven siempre suelta mucha sangre vamos a lavarlo para que no le quede tanto tujo y ahora qué hago yo a los pescuesos de guanajo que les voy a hacer los pongo así en agua le vamos a echar un buen chorro de vinagre de vinagre blanco y que más le vamos a poner también un poco de sal gruesa así así un poquito así que va a quedar la carne más blanda y se va a hacer como estilo de una salmuera pero también para darle un poquito lo que es su tufo yo lo voy a dejar aquí aproximadamente por media hora mi gente miren aquí que tengo ya los tengo lavados como saben aquí tengo los ingredientes que estos ingredientes siempre van a estar abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo le vamos a echar un poco de pimienta cantidad necesaria a su gusto como digo yo y le voy a poner también un poco de sal y vamos a encender el fuego para poner nuestro aceite o nuestra manteca lo que deseen ustedes para como darle un toquecito para sellarlo un poquito y seguir en el siguiente paso vamos a ponerle aquí un poco de aceite de oliva yo le he hecho un poquito de aceite de oliva ustedes pueden coger cualquiera ok y vamos a esperar a que se caliente un poquito ahora que esté bien caliente que vamos a hacer vamos a ir poniendo vamos a esperar a que se caliente de oliva vamos a esperar ahí un poquito lo miramos lo sacamos y ya regresamos bueno a la vez que esté así ya vigente ve que vamos a hacer vamos a poner ya nuestros nuestros condimentos esto va a quedar riquísimo yo les quiero decir algo mi gente yo le puse dos guindillas dos pimienticos picantes porque nos encanta como es que queda con ese sabor ok es para que ustedes lo sepan voy a poner esto acá voy a ponerle un poco de concentrado de puré pasta de puré de tomate le vamos a poner más o menos de dos a tres cucharadas es para que lo sepan que no me guste de coño Marta que esto no me salió igual o es para que lo sepan vamos a darle tiempo a este sofrito porque así hace que desprenda todo su sabor y le voy a poner también ya la sal que lleva yo uso sal de mar de mar perdón sal de mar ustedes cojan la que deseen pero si les voy a decir que para las personas que ven aquí que compren la sal de mar ya que está llena de todos sus nutrientes como minerales y la otra pues está ya le quitan todo y lo que tiene es por riquito de yodo y el yodo en si lo que le da la comida es como un gusto metálico a esta sal refinada que hacen yo les aconsejo eso y así tendremos también nuestros minerales que tanto pierde el cuerpo ok es un consejo vamos a esperar un poquito y ya regreso miren que cosa más rica a la vez que esté así que voy a hacer esto es opcional le voy a poner una cucharadita de pimentón y media cucharadita de comino el comino si es importante porque en la cocina cubana casi todo casi todo lleva comino muy importante vamos a revolver solo para que coja un poquito de sabor y que es lo que voy a hacer voy a integrar de nuevo acá adentro mi pescuezo de guanajo como se le llama en Cuba y para estos países pues pescuezo de pavo alzamos un poco el fuego porque esto va a ir en la olla de presión y ustedes van a ver que cosa más deliciosa vamos a ponerle un poco de vino ahí lo están viendo ahí perdón vamos a ponerle así un buen chorro de vino de vino blanco vino seco ok hacer que eso se ligue todo y aquí mismo donde yo tenía los pescuezos le voy a echar un poquito de agua solo dos minutos vamos a esperar para que evapore un poco el alcohol para que los niños de casa y demás puedan comerlo vamos a ponerle el agua que casi lo tape no que lo llegue a tapar pero que casi lo tape vamos a subirle un poquito de fuego medio alto y le vamos a dar aproximadamente le voy a dar unos 35 minutos ok es para que lo sepan así que ya regresamos para ver su terminación miren disculpe que salió así mucho la es que moví aquí un poco la cámara pero miren que cosa más rica esto créanme que es pura carne es riquísimo miren y en esa salsa tan rica que ahora van a ver su terminación en la fuente o en el plato que cosa más deliciosa miren así ha quedado la terminación de estos ricos pescuezos de guanajo está sabroso espero que lo hagan y que me comenten desearles a todos un buen día muchas bendiciones muchas gracias a esas personas que se han suscrito a mi canal a los suscriptores y como siempre digo si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente